Mi amor, eres más de lo que un día le creí a Dios, eres más que una oración contestada, no tengo duda. No pude haber elegido a un mejor compañero de vida que tú. Dicen que no hay amor sin admiración y yo admiro tantas cosas de ti, en especial ese corazón noble, generoso y hermoso que tienes, del cual aprendo tanto cada día y me sorprende cada día más. Gracias por elegirme cada día, por ser mi pilar, por hacerme sentir amada y respetada. Hoy frente a Dios prometo respetarte, valorarte, tenerte paciencia, prometo estar para celebrar tus éxitos y levantarte de cualquier fracaso. Prometo cuidarte y amarte hasta el último día de mi vida. Con amor, tú ahora es paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amor, he sufrido tanto, ahora que no estás aquí. Este amor no ha terminado, aún pienso en ti. Por tu amor yo iré vagando. Tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez. Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón. Así que ven y dime cuánto me amas. Así que ven y dime cuánto me extrañas. Por tu amor yo viajaré hasta el infinito. Te cantaré canciones que para ti he escrito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y todo por tu amor chiquitita. Y no se agüita en mi salaquén el musical. ¡Gracias! Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez, y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti yo he escrito Oh 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 Gracias por ver el video